El espectáculo ecuestre de alta escuela está completo, una vez que se recuperó a dos de sus estrellas, secuestradas por la delincuencia. Sí, nos dieron aviso las autoridades que había unos caballos con las características de la denuncia, entonces había que irlos a ver para identificarlos, acreditar la propiedad en su caso, irnos preparados con un remolque para podernos traer de regreso a casa. En Azteca Noticias le contamos que el 30 de julio en un falso retén se robaron a los dos caballos, cada uno valuado en 25 mil dólares. Los animales fueron hallados dentro de un rancho en construcción, gateado por elementos de la marina el pasado fin de semana en el poblado de Acatlán de Osorio, Puebla. El lugar es propiedad de Alejandro N., alias El Chino, líder de una célula criminal denominada Los Rojos, acusados de cometer secuestros, extorsiones y robos en carretera entre los estados de Puebla y Oaxaca. Además de los caballos, se localizaron otros animales exóticos, armas y autos robados. Los equinos ya están con sus dueños, aunque aún deben recuperarse. Vienen muy estresados, vienen un poquito bajos de peso, pero bueno, pues ya aquí, pues con nosotros ya hasta les cambió el semblante, ¿no? 15 días después de que fueran secuestrados estos dos ejemplares, hoy están aquí en casa y están recibiendo un tratamiento especial para regresar a la normalidad. Ahora tienen que reconocer su hábitat nuevamente. Siempre les perjudica, porque sí hay que estar constantes, diario darles su baño, cepillarlos, todo el cuidado que se tiene que tener con el caballo. Y pese a todo, el espectáculo debe continuar. Continuamos la situación en el país, está dura, trataremos de tener un poquito más inteligencia en la logística para no pasar por lugares donde está la situación complicada, ¿no? Pero definitivamente vamos a continuar con nuestra gira. Carlos Torres, Azteca Noticias.